El equipo va a ser el que vieron ayer en el trabajo que hicimos y hoy en el táctico defensa contra ataque va a volver Juanfín en lugar de Pipa y después vamos a mantener la misma gente Es mérito de ellos y de que saben que en algún momento los vamos a necesitar y que van a ser importantes, antes del partido con Arsenal estábamos preocupados porque no jugaba el Morro y no jugaba Juanfín y terminamos ganando antes del partido con estudiantes la misma preocupación porque no estaba Juanfín y lo sacamos adelante, pero es mérito de ellos Gracias a Dios el único que tenemos hoy en día trabajando diferenciado es Andrada el resto lo hemos recuperado bien y dentro de los tiempos que tenía estipulado el cuerpo médico y eso es muy bueno y que el resto esté a la espera y preparado es importantísimo porque quedan seis semanas de trabajo y siete partidos clave no podemos aflojar ahora, estamos en una posición muy buena y no nos tenemos que bajar de ahí Más allá de todo lo que estuvimos viendo de Colón, el partido con Olimpo, el partido con Huracán, el de Lanús la baja de Frisler es importante, la lesión de Bernardi es importante, aparentemente tampoco llega Mariano González y todo ese tipo de situaciones hacen que sea poco previsible darnos cuenta de cómo va a terminar jugando Eduardo, Eduardo, debe tener bastantes problemas para armar el equipo pero lo que sí estoy seguro de que si nosotros hacemos las cosas bien y logramos acomodar el partido en lo anímico y en lo futbolístico rápido a favor, no tengo duda de que lo vamos a terminar sacando adelante pero también estar muy atento en todo lo que es pelota, parada, favor y en contra va a ser clave Yo me ilusiono con que seguir jugando bien, eso es lo que más ilusionado y expectante me tiene si nosotros seguimos evolucionando como equipo y seguimos creciendo como equipo nos va a mantener en una buena posición en la tabla y después como les dije en las primeras conferencias, estábamos fuera de todo el 26 de enero antes de Chaca y la idea era seguir creciendo de a poco y en las últimas tres fechas a ver para qué estábamos y hay que seguir igual, quedan siete, hay que meterle la recta final son seis semanas que se pasan rapidísimo, la más larga fueron estas dos que se hicieron eternas pero ahora cuando arranque la seguidilla esta, se pasa rápido y hay que estar preparado para eso